Hola, queridos amigos, amigas y amigues. Les habla Demian Bolelo, precandidato a presidente de la Nación Argentina. Hoy va a ser una transmisión particular. Tengo el gusto, el honor y el agrado de dirigirme a ustedes, mirando la cordillera de los Andes, desde la ciudad más austral del mundo. Desde el fin del mundo para la creación de un nuevo mundo, tengo este mensaje para todos. Me preocupa que lo que les voy a decir hoy no lo estén diciendo todos los candidatos, no lo estén en todos los medios, realmente no sea de conocimiento público. Voy a tratar de ser breve porque sabemos que el tiempo en los medios es tirano y nosotros no contamos con el financiamiento multimillonario como otros candidatos para estar todo el día dando vueltas por los canales de televisión y ser instalado como el futuro de la Argentina. La realidad es que la humanidad está en una encrucijada. La humanidad se encuentra hoy, en el momento cúlmine tal vez de su existencia, hasta la fecha. Tenemos la posibilidad de cambiar ese destino y la única posibilidad de hacerlo es unirnos en pos de un bien común único, como una única raza en todo el planeta. Cada 12.000 años, literal, cada 12.000 años, el sistema solar, nuestro sistema solar, inicia un nuevo ciclo. En realidad es cada 24.000 años, pero cada 12.000 años, este nuevo ciclo se ve directamente reflejado en la historia de la humanidad. Los fotones del Sol central de la galaxia impactan más directamente a nuestro Sol y nuestro Sol, por lo tanto, emana esos mismos fotones, esa misma energía fotónica a nuestro núcleo, al núcleo de nuestra Tierra. Eso hace que el núcleo de la Tierra, al igual que cuando ponemos algo en el microondas, se empiece a calentar de adentro hacia afuera. Yo se los digo de forma criolla, como yo lo entiendo, pero si quieren más información verídica, con hechos y datos científicos, lo pueden ver en nuestro foro internacional que dimos el 22 de abril. Crisis global, hay una salida. Procío. Ese núcleo de la Tierra se calienta y se estabiliza, lo que provoca que haya cataclismos y cambios climáticos muy, muy importantes. Que generalmente, como ha sucedido en la era de la Tierra, reinician el sistema, reinician la humanidad. El planeta deja de ser habitable. Esto le ha sucedido a Marte, por eso vemos que es un planeta muerto. Esto ya le ha sucedido a la Tierra, lo vemos en nuestras escrituras, el famoso diluvio, la última glaciación. Esto lo sabemos todos científicamente. Hay hechos verídicos y científicos que certifican esto. Nosotros tenemos la posibilidad, hoy, desde el día de la fecha que les hablo, hasta el 2036, que es la fecha límite en la cual el planeta ya va a ser inhabitable, si seguimos por este camino en el que vamos del sistema de consumo, de tomar conciencia de esto y decir, humanidad, si no nos unimos en pos de resolver esta cuestión científicamente con todos los recursos que tengamos, si no hacemos una sociedad equitativa y que comprenda la importancia de unirse para resolver las cuestiones que nos competen a todos como humanidad dentro del planeta, el futuro de acá al 2036 es el fin de la humanidad y la Tierra. Y se lo digo sinceramente, y se lo digo porque tengo la información, al igual que todos ustedes disponibles, y tengo la conciencia, la inteligencia y el intelecto para poder analizar estos datos y esta información y decidir ser vocero de esto, al igual que millones de personas en el mundo, y comprender la importancia de tener una sociedad que esté basada en lo que nosotros llamamos la autocracia, la sociedad creativa, y dejar de vivir en un paradigma de consumo. ¿Por qué? Porque la tecnología existe para poder resolver este problema del núcleo de la Tierra y muchos otros. Pero como vivimos en un sistema de consumo, lo único que importa es la individualidad, las ganancias individuales y todo tipo de cuestiones mundanas que alejan al ser humano de su realmente, de su verdadero origen y de su verdadera fuente, de su verdadero sentido de existir como seres espirituales en la Tierra. Nos está llevando a la autodestrucción y quiero que sepan que todos los líderes del mundo saben esto y me preocupa realmente que no tengamos la conciencia suficiente como raza para que esto esté en todos los medios de comunicación y no solamente yo, sea representante de la sociedad creativa como candidato a presidente en la Argentina, que todos los candidatos hablen de esto. En la Argentina y en el mundo que todos los medios de comunicación hablen de esto. La gente merece saber la verdad y como la gente merece saber la verdad yo hoy voy a responder algunas preguntas que la gente me hace en las redes sociales, en la calle, cuando habla conmigo. ¿Quién es Demian Borelo? ¿Qué es la sociedad creativa? Yo soy un joven empresario y político que milito, militante desde los 10 años aproximadamente. Soy fundador del UMU, de Movimiento Universal y autor de la doctrina Universalismo Autocrático. Soy un impulsor y un profesor, alguien que impulsa la autocracia y la sociedad creativa en la Argentina y en el mundo. Por lo tanto, soy un líder político internacional, humanista, ecologista y desarrollista, pero por sobre todo, consciente, padre, hijo, hermano, ciudadano, de la tierra, de la Argentina. ¿Qué es la sociedad creativa? La sociedad creativa es el formato de sociedad que tiene como eje fundamental del desarrollo político, social y económico al ser humano y cuyo valor supremo es la vida de cada ser humano. Y su única función es devolver el poder a las manos de la gente, de donde nunca debió ser quitado. La sociedad creativa es la evolución hacia un paradigma basado en la equidad, en el bien común, el amor y la paz. La sociedad creativa es la sociedad en la que todos merecemos y queremos vivir. Es un proyecto internacional en el cual ya participamos y participan 180 países. y estamos seguros que seremos muchos más, que seremos todos una sociedad unida en todo el planeta, dejando de lado ideologías políticas, partidarias, razas, religiones, cualquier cosa que nos separe, porque somos una única raza en el planeta que tiene la capacidad y la conciencia de poder salvarse a sí misma y salvar a todos los que viven, a todos los demás que viven en el planeta. En la Argentina tenemos la oportunidad de ser los primeros en llevar a cabo este proyecto desde lo político. Yo soy el primer representante de la sociedad creativa que tiene la posibilidad de ser electo políticamente para llevar a cabo este plan en el mundo. El siguiente es Robbie Wills en Estados Unidos a quien le mando un fuerte abrazo que en el 2024 ellos tienen elecciones. En la primera etapa la Argentina tiene que acomodar un montón de cuestiones a diferencia del resto del mundo para poder implementar lo que nosotros llamamos la etapa de transición hacia la sociedad creativa que dura de cuatro a seis años. y recuerden la sociedad creativa no es una ilusión no es una fake news la sociedad creativa es el modelo hecho por la gente para la gente que tiene conciencia de lo que está pasando y entendemos que la única forma de poder unirnos y resolver lo que nos está pasando como planeta y como raza es cambiar el modelo de paradigma desde el consumo hacia lo creativo y desde la creatividad en conjunto con todos los recursos puestos para mejorar la calidad de vida de los seres humanos y por sobre todo para hacer frente a lo que nos pasa cada 12.000 años. Yo tengo mucha fe de que esta vez lo podamos poder lograr porque no es la primera vez que la humanidad lo intenta. Como les dije la primera etapa de la Argentina consiste en implementar las siguientes 11 medidas. Las medidas se van a tomar en los primeros 100 días si es que me dan el honor de poder comandar esta patria en conjunto con ustedes. Lo primero va a ser implementar de manera inmediata a los ocho fundamentos de la sociedad creativa en la constitución nacional. Obviamente con el apoyo del parlamento porque cualquier persona consciente quiere esto. Dudo o quiero dudar de que cualquier político que entienda esto no nos acompañe y no nos apoye. Es más me encantaría en realidad que todos los políticos y candidatos hoy entiendan la importancia de apoyar la sociedad creativa. Lo importante no soy yo. Lo importante es llevar a cabo el proyecto porque es lo único que nos puede salvar. Como les dije lo primero que vamos a hacer es implementar de manera inmediata los ocho fundamentos de la sociedad creativa y la constitución nacional. Fundamentos que debo aclarar no son inventados por un grupo de personas durante desde 1995 al 2019 y desde 2019 a la fecha hubo diferentes etapas y procesos. El primer proceso y la etapa fue hacer encuestas en todo el mundo en todo el mundo literal en más de 200 países en 150 idiomas y preguntar a la gente en qué sociedad quiere vivir. En base a eso se hizo una gran big data que profesionales analizaron y en base a eso se sacaron los ocho fundamentos que son los ocho puntos básicos estructurales de una sociedad en la cual todos queremos vivir. Cuando le preguntamos a la gente en qué se va a querer vivir todos decimos esto. El primer fundamento y el más importante es y se llama vida humana y dice lo siguiente La vida humana es valor supremo la vida de cualquier ser humano debe ser protegida como la propia el propósito de la sociedad es proveer y garantizar el valor de la vida de cada ser humano no hay ni puede haber nada más valioso que la vida del ser humano si un ser humano es valioso entonces todos los seres humanos son valiosos entiendan que solamente al poner este único este único fundamento en cualquier constitución de cualquier mundo de cualquier país del mundo mejor dicho cambia todo el paradigma poniendo el ser y su desarrollo y la vida del ser humano como eje primario principal y fundamental del desarrollo de una sociedad cambia absolutamente todo el mundo como lo conocemos el segundo fundamento es libertad del ser humano cada ser humano por nacimiento tiene derecho a ser un ser humano todos los seres humanos nacen libres e iguales cada uno tiene derecho a elegir no puede haber nada ni nadie en la tierra por encima del ser humano su libertad y sus derechos el ejercicio de los derechos y libertades del ser humano no debe violar los derechos y libertades de los demás básico algo que es absurdo que no funcione de esa manera el tercer fundamento es seguridad del ser humano nada ni nadie en la sociedad tiene derecho a amenazar la vida y la libertad del ser humano se garantiza a todos la satisfacción gratuita de las necesidades básicas de la vida como la alimentación la vivienda la atención médica la educación y la seguridad social completa las actividades científicas industriales y tecnológicas de la sociedad se dirigirán exclusivamente a mejorar la calidad de vida humana estabilidad económica garantizada sin inflación ni crisis ni precios inestables los precios son completamente estables e iguales en todo el mundo una unidad monetaria única impuestos fijos mínimos o ausencia absoluta de ellos la seguridad del ser humano y de la sociedad de cualquier amenaza está garantizada por un único servicio de emergencia mundial el orden y la calidad de vida básica que todos merecemos el cuarto fundamento es transparencia y accesibilidad de la información a todos cada ser humano tiene derecho a recibir información fidedigna sobre el movimiento y la distribución de los fondos públicos cada ser humano tiene acceso a la información sobre el estado de implementación de las decisiones públicas los medios de comunicación son propiedad exclusiva de la sociedad y reflejan la información de forma veraz abierta y honesta la importancia de la conciencia colectiva la información es base para el conocimiento el conocimiento es base para la sabiduría y ser un pueblo y una sociedad sabia es lo que realmente nos posiciona donde merecemos estar el quinto fundamento es ideología creativa la ideología debe estar dirigida a la popularización de las mejores cualidades humanas y a la supresión de todo lo que se dirige contra el ser humano la prioridad principal es la prioridad de la humanidad las altas aspiraciones espirituales y morales del ser humano el humanitarismo la integridad el respeto mutuo y el fortalecimiento de la amistad creación de las condiciones para el desarrollo y la educación del ser humano con mayúsculas el cultivo de los valores morales y éticos en cada persona y la sociedad y prohibición de la propaganda de violencia censura y condena de cualquier forma de división agresión o manifestación de anti humanidad suena lógico suena como algo natural que debería existir pero no es así el sexto el sexto fundamento es desarrollo de la personalidad cada persona en la sociedad creativa tiene derecho a un desarrollo integral y a la autorrealización la educación tiene que ser gratuita e igualmente disponible para todos la creación de las condiciones y ampliación de las oportunidades para la realización de las habilidades y talentos creativos del ser humano algo básico algo que vemos todos los días en los niños necesitan ser impulsados para que su creatividad única se manifieste y no ser dogmatizados para ser funcionales a un sistema que los necesita como una pieza en una máquina cada ocho horas basta eso somos mucho más que una pieza de un sistema el séptimo fundamento es justicia y igualdad todos los recursos naturales pertenecen a los seres humanos y se distribuyen honestamente entre toda la gente no se permite la monopolización de los recursos y su uso irracional todos los recursos se distribuyen equitativamente entre los habitantes de toda la tierra un ser humano tiene garantizado el empleo si así lo desea la remuneración la remuneración perdón por el trabajo ocupación profesión idéntica debe ser la misma en todo el mundo todos tienen derecho a la propiedad privada y a la renta pero dentro de los límites de la capitalización del individuo establecido por la sociedad algo básico la misma actividad en cualquier parte del mundo merece recibir los mismos beneficios financieros y económicos y status quo y demás la misma persona una misma función en cualquier lugar del mundo merece ganar lo mismo tener los mismos derechos cosa que no sucede en el mundo actual en el sistema de consumo la octava el octavo y último fundamento es la autogestión de la sociedad la noción de poder no existe en la sociedad creativa ya que la responsabilidad de la sociedad en su conjunto su desarrollo las condiciones de vida y el formato armonioso recae en cada ser humano cada ser humano tiene derecho a participar en la gestión de los asuntos de la sociedad creativa y en la adopción de leyes para mejorar la vida humana la decisión de las cuestiones económicas de importancia pública y socialmente significativas que influyen en el cambio de la calidad de vida humana se somete a debate público y a votación a nivel nacional por referéndum a través de la plataforma electoral que en breve vamos a hablar un poquitito de eso inmediatamente de hecho la segunda medida después de poner en la constitución nacional los ocho fundamentos como eje fundamental de la sociedad y del estado en este caso en la Argentina en mi amada república argentina es implementar y legalizar de forma inmediata nuestra plataforma electoral la plataforma electoral es un instrumento tecnológico una app que devuelve el poder democrático al pueblo lo que llamamos una democracia digital basta esto de las boletas basta de esta estafa constante de una democracia falsa en la cual no tenemos ningún tipo de injerencia real en lo que pasa en el estado cada cuatro años cada dos elegimos nuestros representantes y después ellos hacen lo que quieren como quieren y cuando quieren nos mienten en campaña después hacen otra cosa basta de eso no podemos seguir teniendo este tipo de representación si las propuestas leyes o fallos que vayan en contra de la voluntad del pueblo quedan automáticamente desestimadas al igual que las personas que ocupan esos cargos si yo en campaña les digo voy a hacer diez mil escuelas y después en vez de hacer diez mil escuelas me robo la plata de diez mil escuelas automáticamente me tienen que sacar cargo y no permitirme nunca más representar al pueblo en un cargo público es como cuando tenemos un no sé en un consorcio de un edificio si el consorcio del edificio no hace las cosas básicas que tiene que hacer se le quita la potestad de ser consorcio del edificio y se contrata otro punto no es tan difícil no es una locura y tenemos la tecnología para poder hacer lo que se llama plataforma electoral ya está hecha la tenemos a disposición desde el día uno en el cual yo sea presidente la tercera medida que vamos a tomar es implementar la tecnología VodHot ¿qué es la tecnología VodHot? la tecnología VodHot la donó una empresa XP Energy que les pasa a la página es www.spenergyxpnrg.com ahí van a tener toda la información de qué es esta empresa que nos donó esta tecnología que vale millones de dólares desarrollarla la tecnología VodHot es el complejo multipropósito VodHot y fue desarrollado por la compañía XP Energy como un regalo para la sociedad creativa y todo presidente escuchen todo presidente que haciendo la voluntad del pueblo elija la sociedad creativa como vía del desarrollo de su país recibe esta tecnología como el regalo es decir que cualquier presidente del mundo que diga yo voy a hacer la sociedad creativa realmente VodHot está a disposición no es menor esto esto es muy importante esto cambia para siempre como nosotros vemos el mundo y como el mundo se organiza y se administra esta es la solución innovadora que se basa en la inteligencia artificial híbrida y es una herramienta con capacidades prácticamente ilimitadas que está muy por delante de cualquier otra tecnología en el tiempo es una tecnología muy adelantada que no existe a disposición de ningún estado ningún presidente una vez desplegado el complejo multipropósito VodHot se integra en todos los sistemas digitales del estado y del país esta tecnología revolucionaria es capaz de rastrear analizar todos los procesos de la economía y el sector financiero puede detectar cualquier negocio turbio corrupción e incluso intentos de conspiración en sus primeras fases el complejo multipropósito VodHot no solo vigila y saca a la luz cualquier trama ilegal de blanqueo dinero sino que también identifica a todas las personas implicadas en estas actividades es imposible piratear el complejo multipropósito VodHot dispone de un sólido sistema interno de auditoría y control y es imposible introducir datos falsos en él verifica minuciosamente toda la información y cualquier intento de violar la subseguridad sea inmediatamente identificado con esta herramienta se les acabó el juego a los corruptos se les acabó el juego a las mafias se les acabó el juego a todos entiendan la importancia de hacer esto nuestra vida cambia para siempre la cuarta medida es la implementación inmediata en cada hogar y en cada vehículo público y privado de los generadores sin combustible y los dispositivos de energía libre y gratuita para todos ya tenemos esa tecnología a disposición desde el primer día las ponemos a disposición de la gente de los argentinos y argentinas de cada uno de nosotros la quinta medida es la creación de un sistema bimonetario esto solamente en la Argentina ¿sí? para que nos equilibremos un poquito la creación de una nueva moneda digital en un sistema legal paralelo al peso basado en la cadena de bloques para terminar de una vez por todas con la misión indiscriminada de la moneda local la inflación y la dependencia del dólar o cualquier otra moneda extranjera esto es algo básico que necesitamos como herramienta urgente para de una vez por todas terminar con este sistema que tenemos nosotros bimonetario y legal porque tenemos un sistema bimonetario y legal si utilizamos dos monedas una paralela una oficial y encima otra paralela es decir en realidad tenemos no es un sistema bimonetario es un sistema trimonetario porque tenemos tres monedas el peso el dólar oficial y el dólar blue en eso se mueve nuestra economía una locura no puede seguir pasando esto no puede seguir pasando esto y no creo que la solución sea dolarizar no creo que la solución sea ninguna otra medida que ya se haya tomado antes tampoco ahí leí por ahí que algunos otros están diciendo de la convertibilidad con el real no es mala esa la verdad que no es mala idea pero no creo que depender de otro país para tener un equilibrio propio en esta distancia sea lo lógico los argentinos tenemos que poder ordenar nuestra casa nosotros mismos ordenar nuestra casa nosotros mismos hace mucho tiempo que está desordenada es hora de ordenar un poquito el asunto y por qué un sistema de bloques porque vos cuando haces un sistema de bloques desde el día uno sabés cuánto va a ser la cantidad de monedas que ese sistema tiene es decir no tenés la posibilidad de emitir más eso automáticamente elimina la maquinita la famosa maquinita de emitir de emitir de emitir de emitir eso genera devaluación eso genera inflación al saber cuál es la cantidad máxima de moneda que vos vas a tener automáticamente estabilizas la moneda y cada tanto tiempo al igual que hace bitcoin o cualquier otra moneda importante que más cierta cantidad de monedas entonces eso hace que el precio se mantenga estable o a la alza nunca para abajo es algo básico no hay que ser un genio matemático o un genio economista para poder entenderlo cualquier persona lo puede comprender fácilmente si no se hace es porque no hay voluntad de hacerlo nosotros tenemos la voluntad de hacerlo y sabemos cómo la sexta medida es de forma inmediata eliminar los impuestos IVA impuesto a la ganancia impuesto a la industria la producción al campo y al trabajo para monoturistas autónomos pymes y empresas locales se verá si se extiende en base a algún convenio la reducción de impuestos a empresas multinacionales pero en principio es para nosotros para que respiremos un poco para que da trabajo no cueste más de lo que debe costar para que tener un empleado en blanco o un trabajador en blanco no nos cueste tres o cuatro empleados para que el Estado no se quede con el 70% de tus ganancias ¿quién quiere laburar en un mundo así? que el 70% de tu esfuerzo se lo queda el Estado Nacional para ser vas a saber uno qué cosa se terminó eso la séptima medida es igualar los sueldos del sector privado con el sector público teniendo en cuenta como medición el valor de la inflación es decir perdón es decir que los sueldos igualen y le ganen a la inflación al igual que a los jubilados lo voy a decir de vuelta porque es importante la séptima medida es igualar los sueldos del sector privado con el sector público teniendo en cuenta como medición el valor de la inflación es decir que los sueldos igualen y le ganen la inflación al igual que las jubilaciones no podemos tener una inflación que supere los sueldos constantemente y más a los jubilados que laburaron 50 30 40 años 60 años y no pueden ni siquiera comprarse los remedios no pueden ni siquiera comprarse el almuerzo desayuno y la cena no pueden pagar un alquiler ni hablar los trabajadores pero los jubilados ya laburaron toda su vida discúlpenme pero dejémonos de joder la octava medida es el control y la fijación de los precios para bienes y servicios básicos para la humanidad eso se va a hacer en todo el mundo nosotros vamos a ser los primeros no como una medida autoritaria como una medida básica de conciencia no podemos seguir viviendo como vivimos sin saber cuánto valen las cosas vayan a cualquier país que está en el mundo o alrededor nuestro vayan a Chile a Uruguay a Paraguay la gente sabe cuánto salen las cosas hoy mañana pasado y el mes que viene y en un año nosotros no sabemos el valor de las cosas porque el valor no es lo mismo que el precio el precio está en constante cambio el valor de las cosas es siempre uno es básico esto es algo básico no es autoritario es algo básico la novena medida es un plan de vivienda universal para cada ciudadano 60 metros cuadrados por persona si son 4 personas o una familia tendrán una vivienda de 240 metros tenemos los recursos tenemos el espacio está el presupuesto si no se hace es porque no hay voluntad yo no sé usted pero estoy cansado de ver familias en la calle estoy cansado de ver gente que no puede pagar el alquiler estoy cansado de ver gente que nosotros cualquiera de nosotros no tenemos expectativa de poder comprarnos una casa tener una casa propia ¿cómo puede ser eso? te vas a Uruguay y te dan un crédito a 30, 40 años para que tengas tu casa ni siquiera estamos pidiendo que lo resuelva el sector privado no tenemos que resolver nosotros como ciudadanía como Estado tenemos los recursos sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer cada persona merece tener su casa punto no se la estamos regalando es un derecho no es un regalo es un derecho la décima medida es la implementación inmediata de la inteligencia artificial y la actualización del sistema de educación y de salud pública gratuito tenemos un sistema educacional que heredamos del sistema de consumo al igual que el médico atrasado 200 años y nosotros necesitamos actualizarnos y está la tecnología para eso tanto de la educación como de la salud porque van de la mano si no tenés salud y no tenés educación no podés progresar y desarrollarte en el mundo en la vida es básico utilicemos la tecnología que tenemos y la inteligencia artificial para mejorar las condiciones de nuestra educación y nuestro sistema educativo y nuestro sistema sanitario y nuestra salud y lo vamos a hacer sabemos cómo hacerlo la medida concejaba es un plan universal de seguridad nacional integrando la tecnología a un único ejército una única policía nacional cuyo objetivo principal es eliminar la corrupción de las fuerzas el narcotráfico el mejoramiento técnico y profesional de nuestras fuerzas armadas y nuestra policía mejorar el control de nuestras fronteras el mar argentino y las calles de cada ciudad pueblo en cada provincia en todo el país para que nuestros ciudadanos y nuestra patria estén seguros comparto la misma opinión que mi amigo Najib Dukele todos los trabajos son dignos pero el trabajo de alguien que está en las fuerzas armadas o en la policía es doblemente digno porque es alguien que dedica su vida no solamente alimentar a su familia con un trabajo digno y hacer próspero a progresar sino que arriesga su vida en el acto y el hecho de su profesión cualquier persona que ponga su vida por encima de la vida de los demás merece ser respetado y merece ganar lo suficiente como para que ese hecho valga la pena todos los días levantarse seguir a dar la vida por otra gente debemos posicionar de vuelta en un lugar de respeto y admiración a aquellos que dan la vida por la gente pero por sobre todas las cosas debemos limpiar el nombre de esas profesiones para eso necesitamos limpiar de la corrupción y el narcotráfico todo el organismo de seguridad nacional tanto en las fuerzas armadas como en todas las policías que tenemos porque hay muchas debería haber una sola con un orden fijo ¿de dónde sale todo el dinero para llevar a cabo estas medidas? la respuesta es mucho más compleja pero la voy a simplificar al eliminar la corrupción y al controlar el sistema financiero económico gracias a la implementación del complejo multipropósito Vodkot el dinero sobra gente sobra la plata si eliminas la corrupción dejan de robar si tenés un sistema de seguridad financiero que controle las finanzas y se encargue de que eso suceda desaseguro la cantidad de dinero que sobra nos alcanza para esto y muchísimo más al mejorar las condiciones micro y macroeconómicas el flujo de fondos aumenta algo básico y eliminar los impuestos las inversiones del sector privado también aumentan todo crece todo sube nuestra calidad de vida mejora no en 15 20 años inmediatamente inmediatamente por último me preguntan mucho cuáles son nuestros ministros es importante porque nosotros vamos a cambiar el sistema de gobierno dejarán de ser ministerios y secretarías por separado y será un sistema integrado donde cada una de las partes integra un todo y sus equipos técnicos interdisciplinarios trabajen en conjunto y sinergia al igual que lo desarrolló nuevamente lo cito mi amigo de Najib Bukele en El Salvador y con éxito América Latina Argentina y el mundo necesita presidentes como nosotros como Najib Bukele y como yo Demian Bolelo porque nosotros jóvenes de ideas nuevas decididos a acabar con este sistema de corrupción y la inseguridad de una vez por todas somos realmente los que tenemos la visión y la capacidad para poder llevarlo a cabo y perdón que los diga pero los huevos para hacerlo este es nuestro plan yo Demian Bolelo sin duda soy el presidente que todos merecemos y esta es la Argentina que nos espera un fuerte y fraterno abrazo y la próxima y la próxima y la próxima y la próxima